A que dentro de un proceso administrativo no se puede dictar resoluciones de tipo penal. En juicio. Este jueves reanudan el proceso contra tres magistrados del Tribunal Constitucional. El Senado define su suerte. Gualberto Cusi no asistió a la sesión por su estado de salud. Las inscripciones serán el 19 de enero, el lunes 19 de enero. La inauguración del año escolar, el lunes 2 de febrero. Oficializan calendario escolar. Confirman el inicio de clases de la gestión 2015 el 2 de febrero. Las inscripciones arrancan el 19 de enero. Aún no definieron el incremento de las pensiones en colegios privados. Habría una red de corrupción en esta unidad de comunicación de YPFB. Investigan presunta corrupción en YPFB. Un nuevo caso en la estatal petrolera. La ministra anticorrupción revela detalles del hecho suscitado en Santa Cruz. La unidad de comunicación en La Mira. Estamos con más de 100 millones de bolivianos. 100 millones de bolivianos en una semana. Éxito en la colocación de bonos del Banco Central de Bolivia. Intentan evitar las presiones inflacionarias retirando circulante. La tasa de interés ofertada es del 7%. Las opciones de unidad demócrata perfilan a Rafael Quispe como posible candidato a gobernador por la paz. Gloria Medina opta por apoyar a Rebeca Delgado en Cochabamba. ¿Y cómo es posible que acá en Bolivia los uniformados obren de esa manera? Denuncia a un subteniente por agresión. Una mujer sienta denuncia en la FELC-C porque el oficial habría golpeado a su hijo hasta desfigurarle el rostro. Le habría robado dinero y equipos de su departamento. 10 garrafas que estaban dañadas en la estructura, las mismas que se encontraban vacías. A punto de ocasionar una tragedia. Camión gasero vuelca con 150 garrafas. El vehículo habría perdido los frenos y se deslizó hasta la avenida Chacataya. El chofer y su ayudante están heridos. Aquí en la pasta se han determinado cobrar la pasta desde el día lunes. Desde el día lunes hasta el día viernes. Dispuestos a subir pasajes. Choferes anuncian que subirán 50 centavos a las tarifas urbanas desde este lunes. Para financiar el doble aguinaldo de sus dependientes. El gobierno no les autorizó el alza. Favoritos en la teleaudiencia. La Red Uno nuevamente arrasa con los premios periodísticos Visa. Tenemos el mejor noticiero preferido por el público. La mejor revista informativa matinal. El mejor programa periodístico nocturno. El mejor presentador y la mejor presentadora de noticias. Día no trabajado es día no cancelado. Preparan los descuentos. El ministro de salud confirma que el paro médico de la víspera fue declarado ilegal. Galenos organizan nuevas medidas de presión a nivel nacional la próxima semana. Bienvenidos a Notivision. Gracias. 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 Gracias.